No hay paso 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 No te escucho Quiero ver las actualizaciones Lo mismo ¿Por qué? Dos horas después lo mismo Ya está agregando más tierra Ya la acabaron Veo que ya no está El bultito Ah porque no está el bultito Ve a la Alejandra como bonita Ve su vida Claro Pichas hecho en mes Para ya no las ponen Yo lo traía Yo lo traía Ya decía yo Yo venía grabando Yo lo traía No va No va Yo lo traía Ah pues tengo la idea Tengo la idea entonces de andar así Yo lo tenía Si Ajá porque lo traía Bueno Quien sabe va Quien sabe ¿Vos que estabas haciendo ahí Alejandra? Yo estaba pintando No sé que estaba haciendo pero no estaba haciendo algo Vamos a ver te vamos a supervisar el trabajo Ajá aquí 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 te faltó Aquí te faltó Aquí te faltó Aquí te faltó A mí me llega a pintar Y me gusta Entonces le quita el trabajo A los albañiles Lo noté y sabes por qué ¿A dónde? Porque te vi a vos pintando Y Saúl así Viéndote nada más Y yo dije Ah era el trabajo de Saúl Sabes que estaba dolida Porque yo andaba allá arriba Ajá ¿Por qué? Adentro dale aquí ¿Y por qué? O sea hasta decían No está trabajando No está haciendo nada No pero no estaba trabajando Yo y vos No estaba trabajando Claro ¿Por qué? Para vos por qué Si esto es un avance Lo que se necesita No estaba trabajando Porque sigo y Y como se llama Mi cuñado Saúl Era la responsable de esto Mire 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 Pero mire Ahora voy yo Digo tiene doble trabajo Tiene que estar aquí Y tiene que estar allá Los dos Que tiene de malo Que ellos ven Y les quiere ayudar Para que avance aquí Y para que no hacen el otro trabajo No vas que mi cuñado me dijo No no Mi cuñado me dijo Yo no quiero hacer Me dijo Alejandra me voy a quitar los freinos Pero digamos Si alguien a vos te dice Mira Ve si me podés ayudar en esto Claro Vos decís no Porque es tu trabajo Ajá Yo siempre si soy desocupada Ay Ella misma dijo Mira Así no se puede avanzar Con el trabajo Porque mucho amemos Tomamos todos Estar en la gana también Como dijo eso Tóquela Ay Joana No puedo decir Ay también Entra la Joana La Joana No Entonces yo les hice caso Mira Mira Ves yo no vas a dicho siempre Que cuando estamos en grupo No se trabajan los hijos Porque se trabajan los hijos Va Entonces por eso ya me he distribuido Y en otro lado Que no hacen nada va Pues es muchas personas Sí Eso es cierto Nosotros tenemos mala costumbre va Porque es donde estamos tenientes Y cuando todos estamos juntos Es que nos acomodamos Es que eso es cierto Pero lo ven trabajando a uno Y aún así están peleando Y aún así están peleando Y aún así están peleando No 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 Estaba peleándola porque la estaba molestando con Pei Que la bajábamos muy ahí Y fue el St Ah sí Estaba pintando o sea no estaba haciendo nada Según la bestia Ahorita sí está diciendo que ha molestado Lo que yo escuché es que la duana dijo que quiténdole el trabajo a Saúl ¿Verdad? ¿Verdad? Vejo 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 Ay, no, yo pensé que... Ay, mira, yo no sé, pero dijo cocinando, don Johnny, así que... Don Johnny dijo tema de cocinando. Sí, porque ahí... Ahí ya está la vez y sale, así que no sé. No, a mí así me contaron, me dijeron... Ah, el mango estaba... No, yo no sé, pero ahí me dijeron cosas. Vaya. No, no debe meterse. Dejen de hablar, trabajen, vaya. Así dijo Pey. Más valen las acciones que las... No, como decías, que las palabras. Vaya. Ah, mira, estaba hablando eso con la norma, antes de agarrar la cámara, porque yo ando un dolor aquí, mira, ve. Deber corrido. A saber, pero me agarró un dolor, como que camino y siento que se me va al pie del lado. Yo ando con un gran calambre aquí, mira. Así me dijo. Ayer lo ando. Yo le espero que mañana no me vaya a pasar lo que sentí en la mañana, porque te va a contar. Yo no sé si la Jocelyn ya se curó y a mí me quedó eso. A ver. En la mañana me estaba doliendo el oído y dije, ¿quién ha de andar a la farmacia ambulante? Y me dirigía a la Jocelyn. ¡Yo no andas para el oído! No me sé, porque sin mentirte me estaba doliendo el oído y hasta esto de aquí. Tengo, fíjate, tengo por una casa. Pero no, o sea, lo que voy a hacer es que ojalá mañana no vaya a andar así, pues, con dolor de oído. Porque, o sea, no es que tanto el dolor, sino que la incomodidad de que hasta así sentía yo el calcón. Sí, ese dolor es perro. Nada más lo había sentido yo. ¡Mierda! ¡Qué dolor! Eso es horrible. Yo sé si parecía de eso, fíjate, bastante. ¿Habas guardado en el río? ¿Pasaban? Yo nunca, nunca me había dado un dolor. Tampoco de muelas, a mí nunca me había dado. ¿Y dicen? A mí es horrible. Ajá, dicen que esos dolores son los más fuertes. No, no, no. Porque todo esto te duele. Yo como ya no tengo muelas. Así dicen. Y la cabeza. Ajá. Ayer en una foto que salió de la pantalla en la oficina, vi tus dientes y yo dije... ¿Puedes poner a trabajar a la vez? Sí. No, funcionó, funcionó, dije yo. Ayer, los que saben que es armada en la oficina saben, va. Ajá. Esta va a ser la mía y esta va a ser armada en la oficina. Ajá. Vamos a trabajar. ¿Sabes qué? Yo estoy... Trabajando. Mirabe, mirabe, préstame eso. Préstame eso. Pero nada, Henry, con un martillo le hacía. Déjense. Con un martillo. Mirabe. ¿Entendió? Yo con una pala, mira vos. Y él con un asado. Ahí viene chico y ya trae una pala, le digo yo. Viendo que le dan las palas. Hay que río otro caso, mía. Lo que yo sí, no sé, me da un poquito de nervio, es que va a ser mi cine a la vez y no sé cómo me vaya a ir. De esto. Mira. Aclaremos, si yo. Ah, te digo, te cuento. No, es que... No, es que se preparen mucho. Es que más que todo... Mentalmente. También es la primera vez. No sé. Ah, es cierto, sí. No es la primera vez. Pero vos veías, va como andábamos como... Ya más o menos. Aquí tu mente si quieres... Es que mira... Dominar, pero vos no tienes que dejarlo. Ah, así es. Si vos pensás, no puedo, no puedo, no puedo, no, eso no, quítatelo de la mente. Sí, porque en cualquier reto puedes decir, ah, no corro porque no gano. Aquí hay que luchar y por el equipo. Sí. Sí, yo la verdad a mí lo creo y yo dije, es que sí, la comida, porque no, caro, lo pide. Sí. Sí. Es que no voy a estar aquí, no sé, o sea, no es que me dé miedo, sino que yo digo, ¿cómo me vaya a ir, o sea, tal vez por la resistencia tuya? Sí, también. Pero miedo a que, no sé, ojalá no me vaya a pasar algo más así como físico. Acuérdense que... ¡Eh! Va a ir poniendo a cada quien que vea qué es mi cuadrante, no te van a tocar todos los juegos. Ya en grupal tenés que hacerle... Ya si son grupales, sí, ya ahí es una... Eso le cuento a la Johanna, que yo ando un dolor aquí, pero como que a lo lejos. Ajá, bien raro, bien raro. Me hace que la Jocelyn andara caminando como yo, iba corriendo en la mañana. Como yo iba, sin mentirte así, iba pelado, iba porque yo me sentía mariana. Mira, no te vi, yo iba adelante. Me agarró bien feo. No, esa ya era la luchera. No, yo digo cuando los bichos me dejaron, porque me les puse helada y válida. ¿Más todavía? Pues sí. Entonces, este, me dejaron. Ay, qué bueno. Y ya después me quedé así, meto lucecitas. Ya de ahí me levanté, dije, no, voy a hacer la última. Me levanté, ya se la estábamos viendo, ya que ella quedó hincada como 5 o 10 minutos. Ya no aguanta. Vas a ver el video, no es mentira, es hincada, había quedado allá. ¿Y quién se da vitamina de aquí? Yo no. Los alimentos traen vitamina. ¿Vitamina? Yo con la enfermera. Me enferme como tres días. Fui a que me pusieron un suero. Fueron levantada. Ah, va a decir, sí, eso ayuda. Yo estoy emocionada. Pero algo que sí me da risa es que viene el incidente de la tarde. ¿Vale? ¿Vale? Mire, y me voy a poner una inyección un día antes para andar con todo. Y viene y me dice, y me dice, es que eso lo tienes que estar haciendo de temas antes, no solo el mismo día. Es que tiene cada cierto tiempo, digamos, vitaminas. Te puedes inyectar no sé cuántas veces, pero cada seis meses o tres meses, no sé. Ajá. Viene y sale en cama de fiesta, ¿verdad? Como está igual que el tico que con la salsa quería arreglar. Quería hacer milagro. No. No, eso no es así. Porque me sopesas con la salsa, vos le dije que va a ser poderosa. Decirle, pues, decirle, decirle. ¿Qué vas a decir? Decirle. ¡Guau! No aguantaba. No, pero yo tenía la idea de un día para otro solamente para andar con el tico. Bueno, y le dije a Pei, ¿qué le falta molesto? Porque ya escucho que chula la molesta. Sí, que ya me tengo que salir caminando, ¿no? Sí, eso sí. Entonces, yo de un día para otro me quería poner el tico. Va a querer. No, no me puse. Va a querer la chula. Fíjate que mi problema de tomar medicina o algún medicamento a veces es que se me olvida. A mí se me autoriza. Bueno, cuando digamos el piso de vitamina y digamos que la vitamina es para todo el mes. Yo digamos que me... ¡Hola! Se pasó. No, no, no. Me empiezo a tomar una, dos. Ya después de ir para allá no me tomo nada porque se me olvida. Por eso.